Estaba acostada muy tranquila cuando mi pulpita reversible Pulparinda soltó un grito Me dijo que el pulpito reversible de Néstor, Pity, le había propuesto matrimonio Sin embargo, Pulparinda es una pulpita selectiva y me dijo Yo no me casaré con cualquier pulpo Ella necesita que Pity la conquiste, pues aún no está dispuesta a casarse con él